Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Una fuente cercana a la familia contó en qué circunstancias habría perdido la vida la famosa diseñadora. Todo se trató de un accidente suscitado dentro de su hogar. Amparín tuvo que ser inducida a un coma por el fuerte golpe en la cabeza que presentaba. La famosa diseñadora murió el pasado 12 de agosto. Amparín fue velada en una ceremonia privada en donde asistieron los más cercanos a la diseñadora. El pasado viernes por la tarde falleció Amparo Serrano, conocida como Amparín. A los 56 años, desafortunadamente sufrió un accidente en casa, por lo que tuvo que ser internada de emergencia desde el 9 de agosto. Y es que se platicó con una amiga cercana a la familia y contó lo que le pasó a la empresaria y cantante, quien sobre todo alcanza renombre en nuestro país gracias a su marca Destroyer. Pero cuéntanos, ¿qué pasó con Amparín? Fue toda una tragedia porque Amparín se encontraba en su casa y se cayó de gran altura del sillón que tenía elevador. Y pasó mientras le tomaba fotos a su nieta. Al caer se golpeó la cabeza. Parece que perdió el equilibrio. Lo único que nos cuentan quienes estaban en la casa fue que escucharon un golpe. Salieron a ver y vieron que el cuerpo de Amparín estaba tirado en el piso ensangrentado. Estaba muy mal, sobre todo por el golpe en la cabeza. Se la llevaron grave. El miércoles pasado la tuvieron que inducir a coma para ayudarla a que se le desinflamara el cerebro. Los doctores entraron a verla cada rato y decían que era de pronóstico reservado. Así es como Amparín llega a perder la vida. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.